Soneto 8 de Sor Juana Inés de la Cruz En que satisface un recelo con la retórica del llanto Esta tarde mi bien cuando te hablaba Como en tu rostro y tus acciones vía Que con palabras no te persuadía Que el corazón me vieses deseaba Y amor, que mis intentos ayudaba Venció lo que imposible parecía Pues entre el llanto que el dolor vertía El corazón desecho destilaba Baste ya de rigores mi bienbaste No te atormenten más celos tiranos Ni el vil recelo tu quietud contraste Con sombras necias, con indicios vanos Pues ya en líquido humor viste y tocaste Mi corazón desecho entre tus manos Gracias por ver el video